No entres desnuda en la noche y nunca vuelvas a beber Del vino de tintos pecados en copas del amanecer Me grabaré un tatu al lado del pezón ¿Qué va a decir con letra azul? ¡Me amo! Te arrancaré el force en plena discote Dominaré, me volveré tu amor No sé qué quiero hacer Yo me quiero perder Quiero rewind Quiero leerles el rato ¿Qué va a decir con letra azul? ¿Qué va a decir con letra azul? ¿Qué va a decir con letra azul? Mas a nuestra vermelas ¿Qué va a decir con letra azul correcta? ¿Qué va a decir con letra azul? ¿Qué va a decir con letra azul? ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Te escurres entre mis redes Tan tenue es el tiempo De amar Con letra de Roberto Jacobi ¡Gracias por ver!